Vengo a recitarte mi poesía dentro de tu habitación A destrozar tus alas, a beberme el dolor Y a ver si se te clavan las mismas puñaladas que el tiempo a mí me clavó Recuérdame bendita, entre las sombras que hacen pequeñita mi canción Y vuelve a rejuntar memoria con olvido Trata de no pensar todo lo que nos ha ocurrido Para que puedas dormir, ahora lo ficticio tiene precipicio Si quieres salir Y me resbala, la vida me resbala Ahora que no me tienes, ahora que soy libre Al fin, que no me queda nada Que el cielo de Madrid tiene más de lo que me dabas Y vuelvo a repetirme en esta historia Marchita, besoja margarita Y cuando digan no, tú piensas que era más bonita que el sol Que un día te quemó y te acabó enfriando Tú sigues recordando lo vivido Yo pido por que te vengas conmigo Y no me aclara La vida no me aclara Si me quería tanto porque siempre me mataba Y me decía, cariño, sonreía Es hora de dormirse Por más que entiendo me la apaga La vida me la apagas Que yo te duela tanto como duelen tus palabras Y que supuren por fuera tus heridas Y que no cicatricen Y que no cicatricen Y que no cicatricen Entra con el odio entre los dedos y se me olvidó pensar Solo quería que me dieras aire Y me olvidé de respirarte Pero tranquila, esto no duele No te me vayas a enredar No desesperes Soy el demonio que te ha venido a robar Soy la miseria que te quiere regalar Todas las noches Si no lo entiendes te lo vuelvo a repetir Que me resbala, tu vida me resbala Cerebre tu silencio hasta tus ganas de morir Recuerda que te quiero Que yo si quieres te regalo el cielo Pero ahora calla Siempre me mataba Y me decía, cariño sonreía Es hora de dormirse Por más que entiendo me la paga La vida me la pagas Que yo te duela tanto como duelen tus palabras Y que supuren por fuera tus heridas Y que no cicatricen Y que no cicatricen Y que no cicatricen Y que terminen tus noches ardiendo Y que te envuelvas con tus llamas Y que escuches mi silencio Que se oxigene tu aire de miedo Y no puedas dormirte Que te envenenen todos tus infiernos Que te reviente el alma Y que no puedas respirar Que cuando mires veas mi reflejo Detrás del cristal